Bueno Alan, primero felicitarte por el título que alcanzaste con tu club y bueno, quiero que me cuentes un poquito como fue la experiencia, la anécdota de poder haber ganado un título tan importante como la sudamericana Bueno pues, como te puedes imaginar, fue algo muy bonito, algo muy lindo poder conseguir el primer título internacional, el primer título para el club algo que lo hemos propuesto desde el principio de año y con la voluntad de Dios se pudo conseguir y fue algo muy bonito, en serio, algo muy bonito que te ayuda y te motiva mucho más para seguir en el fútbol, seguir motivándote, seguir cosechando cosas importantes Bueno Javier, también felicitarte por tu primer título, también quería preguntarte cómo es la experiencia, cómo estás sentido y qué se siente que es campeón en otra liga No, la verdad que contento, agradecido con Dios, primero por la oportunidad por haberme llevado a una liga tan importante como la MLS competitiva y nada, pero la mayor alegría que tengo es poder haber tenido mi primera temporada prácticamente seis meses y poder haber salido campeón, haber podido ser parte de esta historia que vivimos en la ciudad, así que bueno, me siento privilegiado de poder haber ganado este título con los Sonder y nada, contento, contento, disfrutando, disfrutando de estos tiempos porque como futbolistas muchas veces uno, son pocos, pocas veces que uno lo vive alcanzar objetivos así, así que cuando tiene la oportunidad uno tiene que disfrutar al máximo de esto Bueno Alan, también quiero preguntarte de qué, respecto al título que conseguiste, es verdad todos sabemos de qué, consiguiendo objetivos como estos, tienes más posibilidad de poder ser llamado cuáles son tus expectativas futuros, verdad, quiero que me cuentes un poquito de eso Nada, las expectativas son muy altas, las expectativas son, están siempre considerado en la selección forman parte de lo que es eliminatorias, creo que todos futbolistas siempre sueñan, anhelan vestir los colores de su país y con estos logros que a nivel de clubes puedes conseguir tienes un poco, tienes un plus adicional como para ser considerado en la selección entonces ahora mismo muy contento de estar nuevamente después de un año y más después de haber estado fuera de la selección, volver y formar parte de la atriz, entonces muy contento, muy feliz y seguir trabajando que es lo que te puede ayudar siempre Bueno Javier, también te quería preguntar, tú cómo has seleccionado, qué te parece que ya la selección no juegue solamente Guayaquil-Quito, sino que también juegue a nivel de provincias, qué esperas tú de la gente, qué esperas el apoyo total de la hinchada, qué esperas No, sí, yo creo que algo importante lo que están haciendo ahorita los directivos en poder también llevar fútbol, verdad, ciudades que también son muy importantes para el país que son ciudades que viven al fútbol de la misma manera como la viven en Guayaquil, en Quito así que yo creo que esto también une bastante al país, habla de la igualdad que tienen, se puede decir con todas las provincias y que dan oportunidad para que la selección vaya a cualquier tipo de provincia, eso es muy importante así que nada, yo espero que, no espero, estoy seguro que la gente manavita en sí, de Puerto Viejo, Manta, de Chones todo lo que pertenece a la provincia de Manaví, van a apoyarnos, van a llenar el estadio Real Estamarindo el día jueves y bueno, pues vamos a sentir el apoyo de ellos, que eso va a ser muy importante también para nosotros Bueno, qué lindo que estaba los tres del partido ahí, la verdad estaba viviendo y maravilloso, la verdad como salió un campeón Estuvo apoyándolo todo el tiempo ahí Estaba ahí pendiente de redes sociales, de cómo te ibas, muy contento a mí creo Felicidades campeón Felicidades campeón ¡Vamos Ecuador!